VIVA LA REVOLUCIÓN UBANA ¡VIVA LA EDUCACIÓN CUBANA! ¡VIVA LA JUVENTUD CUBANA! ¡VIVA CUBANIBRES! A las mujeres nos ha dado todo, nos ha dado independencia, nos ha dado libertad, nos ha dado la posibilidad de estudiar. Aquí las mujeres somos ingenieros, médicos, científicos, somos de todo. La discriminación en Cuba no existe de la mujer. Yo, por ejemplo, soy directora de una unidad básica. Soy mujer, soy negra. Eso es gracias a la revolución. VIVA LA ENDECIÓN CUBANIBRES! Cuando nos dieron la independencia para nosotros poder desarrollarnos, tenemos libertad de expresión, podemos alcanzar otros puestos de trabajo que antiguamente nada más que lo podían tener los hombres, no solamente las mujeres, nada más que los hombres, nada más. Ahora las mujeres tenemos más libertad. Lo bueno es que todas las mujeres hoy en día somos revolucionarias, todas. Yo creo que no hay una en este país de Cuba que no sea revolucionaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, Humberto Solás, es también una interesante aproximación a cómo las mujeres han marcado la construcción de la nación. Tú sabes que la historia generalmente se cuenta desde los triunfadores y desde los varones, porque la historia muchas veces se cuenta solamente desde las guerras y los conflictos. Y hay muy pocos libros de historia donde se habla de los espacios de resistencia y más, de resiliencia, ¿verdad? que han permitido que los pueblos logren importantes victorias. Sin embargo, Lucía es una película que hace un aporte tremendo a entender cómo las cubanas fueron un elemento sustancial en la construcción de la nación, precisamente desde sus saberes. No solo porque se incorporaron a la manigua manvisa, no solo porque lucharon, sino porque esas mujeres, muchas de ellas de clase media, de clase media alta, que se la habían pasado bordando todo el tiempo, fueron capaces de irse a la manigua a vivir en condiciones súper precarias, o de ir a la emigración a vivir en Nueva York, en Estados Unidos, y desde allí seguir continuando el apoyo a la lucha por la liberación de Cuba del dominio colonial español. Vamos, mijita, como te demoraste, si esto es ahora, no te quiero ver con el marito, con la cama. Y eso que ustedes no saben, que dice mi novio, que el día que me case, esta que está aquí, no pegue el lomo, ¿saben? Imagínate, yo qué le voy a hacer. ¿Y qué te está diciendo? Que él dice que no puedo trabajar más. ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! Pero, ¿qué pasa a ustedes? ¡Que trabaje! Esta es la Casa Museo Abel Santa María. Este fue el apartamento donde vivieron Aide y Abel cuando estaban aquí en La Habana. Ese fue el primer lugar donde llegaron y vivieron. Aide Santamaría era una persona muy sensible. Es decir, pocas personas conocen que solo tenía, llegó hasta sexto grado. Y con sexto grado fue una mujer que fue capaz de reunir a intelectuales, artistas, de conversar porque su sensibilidad era muy grande. Aide era una mujer que sabía amar mucho. Amaba todo y lo hacía con pasión. Amó profundamente a Boris, amó profundamente a Abel, amaba profundamente la revolución por la que estaba luchando. Y después, todo lo que siguió haciendo, lo siguió haciendo con amor. Porque era una mujer muy apasionada. Este es el lugar donde Aide Santamaría desarrolló su primera gran batalla. El ataque al cuartel Moncada. Desde el Hospital Civil, ellos, el grupo que asalta al Moncada, es el que apoya el asalto al Moncada. Y esta fue la primera gran batalla de Aide. Aide luchó en todo momento por participar y ser la primera en todos los combates. Ella le dice a Fidel, ya incluso Abel ya había salido en los carros para el Moncada. Y ella le dice, Fidel, ¿y nosotros en qué carro vamos? Y él le dice, no, ustedes se quedan. Y ella le dice, no, nosotros vamos a participar también. Y Fidel le dice, ya Abel salió, Abel no sabe esto. Pero bueno, tú vas, ustedes van a ir a acompañar y estar con Abel en el Hospital San Antonio. Pero ella lucha por participar. Porque alegría se supone muchas veces que fue al triunfo de nuestra revolución. Y yo, claro, una alegría inmensa, pero había una tristeza inmensa. No estaba Fran, no estaba Abel, no estaba Boric, no estaba Ome García. Bueno, entonces, ¿a qué tú llamas alegría y a qué tú llamas tristeza? Porque para mí hay veces que la alegría y la tristeza está muy unido. Y la mayor alegría de la Casa de las Américas es que estamos juntos todos aquellos compañeros que comenzamos en ella. Después del triunfo de la revolución, fue capaz de crear una de sus obras más grandes, Casa de las Américas. Hoy no se puede hablar de Casa de las Américas si no se habla de Aide Santa María. Hoy Aide Santa María camina por Casa de las Américas. Fue capaz de aglutinar a lo mejor de la intelectualidad latinoamericana. Dio a conocer la revolución cubana entre los intelectuales latinoamericanos. Cuando una revolución que estaba sediada y ella fue capaz de unir, pero además fue capaz de sentarse y de ser una intelectual más. Que todas la respetaran no solo por su historia, sino por su inteligencia, por su madurez, por su sensibilidad. Es una mujer de unir de origen y que tuvo que sobreponerse a unos dolores tremendos, a unas situaciones límites. Y que sin embargo por eso, a pesar de eso, nunca dejó de dar amor. Y que es para mí como una especie de referente moral, sobre todo. Y alguien que nunca creyó que su historia revolucionaria la ponía por encima de otra. Es realmente la mujer de nuestra historia que más yo admiro. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, 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 cantaré. ¿Qué siento que me da la revolución? La revolución cubana... Para mí, la revolución cubana, yo solo puedo imaginar qué sería mi familia sin la revolución. Mis abuelos eran campesinos. Cuando triunfó la revolución, mi mamá tenía siete años. Y entonces, ella se formó gracias a... Ya mi papá sí, al inicio de la revolución se fue a alfabetizar y pudo, oyeron después los dos, llegar a estudiar en un pedagógico y hacerse profesores. Nada, me hubiera enredado, me hubiera casado a los 14 o 15 años, como tantas mujeres, me hubiera enamorado de cualquier guajiro, me hubiera llenado de hijos y no hubiera estudiado y hecho nada. Ahora, ahora las mujeres podemos mandar, trabajar. La revolución nos dio todo. Bueno, es que yo no consigo una mujer, una cenaguera, que no viva enamorada de la revolución, de lo conocido la revolución. Bueno, para empezar, mi vida. Yo soy, es decir, fruto de un tratamiento prolongado de fertilidad. Me ha dado una razón para vivir. Me ha permitido cumplir mis sueños. Cuántos niños con inquinaciones artísticas y capaces de crear maravillas hay en el mundo, muriéndose de hambre o sin la posibilidad siquiera de tener una crayola. Entre las enseñanzas está el comprender que no existe nada perfecto, que una revolución es muy difícil, es muy compleja, es muy dialéctica. ¿Sabes? Me siento capaz de quedarme en cero y volver a renacer como el ave fénix. Muchas veces lo he hecho. No tengo miedo. Creo que eso me lo ha dado la revolución, la capacidad de seguir adelante en los peores momentos. Todo, todo lo que somos, es la revolución. Pensamiento Dile a Fragancia Que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Mira, yo pienso que las cubanas, los cubanos y las cubanas, somos afortunados por la historia que tenemos. Pero yo creo que la figura de Vilma, y lo digo siempre porque cuando hemos ido a presentar el libro de ella o a conversar a los jóvenes sobre su figura, y por ejemplo en el caso de los círculos infantiles, siempre digo que hay que enseñarles fotos de ella cuando era niña, en su asientico, en la bañadera, con su burrito, con su uniforme de primaria, con su traje de los quince, para que vean los niños, que fue niña como ellos, hasta la gran heroína que es. Y es enseñar la historia así, de mujeres y hombres de carne y hueso, que cantan, que bailan. En ella veo, no solamente un ejemplo, sino que también me veo un poco reflejada, porque se ve que fue una mujer muy delicada, muy estudiosa, que sabía lo mismo ballet, que coro, o sea, criada en el seno de una familia bastante cómoda, y que no obstante eso, dejó todo atrás, ¿por qué? Por luchar por lo que ella sabía que merecía la pena, que eran los derechos de las personas, por la igualdad, por una sociedad mejor, una sociedad más justa, y que además descubrió el amor, y acompañó en sus pasos, y no desde atrás, sino ahí, al mismo tiempo. Aquí no solamente llegó a ser el amor de su vida, sino también el ejemplo a seguir, sino también el compañero de lucha, el compañero de ideales. Entonces, me parece una historia muy bonita. Bueno, ella nos contaba que ellos siempre estaban cerca, y un día en el cuarto de ahí donde están, se sentaron juntos, y en un momento que ella le dice que si no se daba cuenta de él, que estaban enamorados. Y entonces, ahí es donde se confiesan su amor. El pueblo de Cuba tendrá la oportunidad de ver estas escenas que se han producido con generosa espontaneidad en el Rancho Clos de Santiago de Cuba, y hacer votos también con nosotros, por la felicidad del comandante Raúl Castro, y de su ya esposa, la señorita Vilma Espino. Ellos compartieron toda la vida política de este país, grandes decisiones, grandes eventos, todas las cosas buenas y duras y difíciles que se han vivido en la revolución, la han compartido miembros del Buró Político, junto del Comité Central de la Asamblea Nacional. Bueno, mi mamá ha sido un ejemplo de ser humano para mí, un ejemplo de mujer. Yo encontré en ella un montón de virtudes, también de efectos. Todas las niñas somos críticas con las mamás y los papás, pero siempre que me pongo a pensar, y a medida que el tiempo pasa, comprendo y veo con más claridad muchas virtudes de mi mamá, como mujer, como esposa, en tiempos tan difíciles, como hija, como hermana, como madre, y como una luchadora social. En Vilma encarnan las guerrilleras de la sierra, las luchadoras clandestinas, las mujeres que hicieron, hacen y harán posible que siga habiendo en Cuba una revolución de cubanas dentro de la revolución. En Vilma encarnan también todas aquellas y todos que cada día convierten en realidad los sueños con ese trabajo cotidiano. en Vilma encarnan, dice Música 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 Fueron las mujeres las que se acercaron a Vilma, porque Vilma siempre resultó ser una extraordinaria líder. Y ellas se acercaron a Vilma para decirle, hace falta crear una organización de mujeres para poder participar de la obra de la revolución. Y Vilma se lo plantea al comandante en jefe. La federación fue creada por las mujeres, por decisión de las mujeres ya en el año 59. Y fue sencillamente con un afán, con un interés de participación. Las mujeres habían participado, muchas mujeres en la lucha, en las montañas, en las ciudades, en la clandestinidad. Al resto de las mujeres, al triunfo de la revolución, con aquel llamado de Fidel desde Santiago de Cuba, antes de emprender la marcha para la Habana, a tomar ya a Colombia. Fue un discurso tan claro que las mujeres identificaron esa revolución como su revolución. Y empezaron desde ese propio año 59 a organizar lo que nosotras le decimos delegación, que es nuestra organización de base, es donde están nuestras mujeres. Nosotras le decimos nuestras federadas. Y a partir de ahí comenzó todo un proceso de organización con un activismo extraordinario. Y se crea la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto de 1960. Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas, unidas en esa palabra, cubana. La cultura es la verdad, que el pueblo debe saber, para más nunca perder, su amor por la libertad, que no se quede nadie sin atender. Sinceramente, la campaña de la privatización es un momento que abre un cambio, no solo cultural y político, sino un cambio al interior de las familias en Cuba. Porque hasta ese momento, las mujeres estaban en el seno del hogar. Incluso las mujeres que hacían trabajo remunerado, eran en oficios generalmente que reproducían lo que hacían en el hogar. Enfermeras, maestras, algunas secretarias. Pero realmente, pocas mujeres trabajaban en el espacio público, en el espacio remunerado. E incluso la labor de educación en aquel momento, llevar a las mujeres a las aulas. Y la labor de la alfabetización, eso de que cada mujer que supiera leer y escribir, le enseñara a su vecina, que fueran en las zonas campesinas, en las zonas de montaña, que había tanto analfabetismo. Un ejemplo básico que tiene que ver con la educación, y que de alguna manera es uno de los ejes transversales de la lucha del estudiantado en la región, tiene que ver, por ejemplo, con la lucha por la alfabetización de millones de personas en el continente. Estamos hablando de seres humanos que no saben leer y escribir. Y todavía entonces hoy vemos que es una realidad muy diferente la que se vive en muchos países de la región. La educación sigue siendo un privilegio y lo que las y los estudiantes, incluso a través de los CLAS, se sigue buscando en esa lucha constante de que la educación se pinte de pueblo. Como decía el Cheno, que la universidad se pinte de negro, de blanco, de mulato, de obrero, de campesino y también de mujeres. Porque esa es una de las diferencias, de alguna manera, también que existe entre Cuba y muchos de los países de la región. Cuando uno analiza la cantidad de jóvenes que pueden acceder, de mujeres que pueden acceder a la educación superior en Cuba, el número es superior al de hombres. Y eso es una realidad diferente en muchos de los países de América Latina y el Caribe. Y no solo desde el punto de vista de la educación, sino también luego eso tiene su repercusión en el propio mundo laboral, donde todavía las mujeres en el continente siguen siendo discriminadas. ¿Vamos a mostrarle este laboratorio, no? Sí. Entonces, tenemos por delante realmente muchos retos, pero tenemos muchas herramientas para enfrentar los retos. Tenemos un potencial científico muy importante. Le diría, este centro tiene alrededor de 1.400 trabajadores. De las que tienen algún nivel de responsabilidad, el 45% somos mujeres. O sea que realmente tenemos una presencia muy importante. Tengo entendido que en la ciencia cubana alrededor del 60% son mujeres. Eso quiere decir que a partir de un momento determinado, las mujeres fuimos llenando las aulas universitarias. En particular, en este laboratorio se realizan técnicas cromatográficas de cromatografía de alta resolución, electroforesis capilar, para lo que es toda la pureza, la identidad y la calidad, o sea, la demostración de la calidad de los productos que se fabrican aquí en las plantas de producción no hay. Al presidir LOCLAE tuve la posibilidad de participar en un congreso de estudiantes en Colombia, de la asociación, la CEU, que es la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Y ahí, al terminar una de las sesiones de trabajo, se me acerca una muchacha que me empieza a preguntar, a indagar ella sobre la revolución cubana, sobre Cuba, la realidad que se vive en este país. Y recuerdo que en medio de la conversación ella hace una pausa y me dice, así a bocajarro, ustedes son privilegiados y a veces no se dan cuenta. Y yo me quedo así, ella continúa y me dice, mis padres, si tú ahora puedes tener la mañana, puedes tomar la decisión de tener una familia, de tener un hijo o una niña, y no tienes que preocuparte por la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta bancaria para garantizarle a ese niño o a esa niña su acceso a la educación o a la salud. Y ni tampoco tus padres han tenido que preocuparse por eso durante tu vida, ¿no? Sin embargo, los míos, ella me decía, todavía están arrepentidos porque no fueron capaces, no pudieron, no tenían la posibilidad de pagar mis estudios universitarios. Yo desde jovencita, desde que estaba en sexto grado, comencé en una escuela de deporte, en Leide, una escuela de iniciación deportiva, que aquí es en Cuba, en todas las provincias. Y entonces ya empecé en el deporte de judo. Al principio no me gustaba mucho, no lo conocía, pero como era una niña me gustaban mucho las aprobacias, que es una parte de vida muy importante, y ya, y ahí fui. Y no era mala participar en competencias provinciales y siempre me destacaba, cogía buenos lugares, medallas, y me incliné por la carrera de Cultura Física. ¿Qué significa Cultura Física? Porque es un término que no empleamos. Cultura Física significa deporte para todos, deporte para todos. El deporte aquí en Cuba es el derecho del pueblo. Aquí todos, desde niños hasta ancianos, practican deporte. Tienen la posibilidad y el derecho de practicar deporte. En el círculo de abuelos, usted podrá conseguir más años para su vida, más tiempo para vivir. ¿Quién está? ¿Setenta y nueve? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cuatro? Yo, ¿setenta y cinco? Que vive el primero de mayo y todo el mundo a la plaza. Ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Desde niña escribía poemas, y desde niña pintaba, y desde niña montaba obras de teatro, recitaba, y yo creo que es porque como que nací para eso. Yo sí tengo que creer en que hay un toque del espíritu para tú inclinarte por algo de eso, y de todas maneras artista iba a ser. Bueno, sí tenía la oportunidad que la tuve, porque si no hubiera sido por lo que sucedió en el cincuenta y nueve, yo no hubiera tenido la menor oportunidad, porque en medio de un campo de ese tipo, con padres campesinos, yo siendo la mayor, que tuve que criar a mi hermano más chiquito y ayudar a mis padres en el campo, y a mi madre a trabajar y todo, no hubiera tenido la menor oportunidad. Desde que yo recuerdo que tengo abuso de razón, siempre quise ser bailarina. La imagen así que tengo en mi mente es mía, y yo bailando muy chiquitica en el portal de la casa donde yo vivía en ese entonces, bueno, improvisando, ¿no? Porque eso no era bailando, era muy pequeñita, y todos los vecinos de la cuadra mirándome, y todo el mundo decía, ella va a ser bailarina de ballet. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, te voy a ser sincera. Mira, yo llegué a la dirección de orquesta por casualidad, porque yo en nivel medio estudié piano y estudié asignaturas teóricas. Por la carrera de asignaturas teóricas, tenía que hacer una especialidad que era dirección coral, y la profesora me decía que yo movía las manos muy lindos, que le encantaba, y bueno, cuando yo ya terminé mi nivel medio, dije, ya yo hice piano, hice teoría, quiero hacer otra cosa, y si a mí mi profesora me decía que yo movía muy bonito las manos, voy a estudiar dirección orquesta a ver qué pasa. O sea, fue así, no te voy a mentir. Bueno, eran bien pequeñas, estaba en primer grado estudiando en la escuela, y llegaron haciendo las proposiciones de que existían las escuelas, y que los niños interesados puedan hacer pruebas de actitud para saber, y siempre me gustó un poco llamar la atención, y de expresarme, de alguna forma mi mamá ya sabía que ese era el camino, y me llevó y resultó que tenía condiciones musicales, y ahí empezó la labor de escoger qué instrumento quería, porque no estaba decidida. Y ya entré en la escuela por violín, que fue el instrumento que me aseguró más. La niña, la vieza, cubana de pura cepa, la niña, la vieza, cubana de pura cepa, que no me partí la pintura, no, la música, la inspiración de mi Cuba, bonita, la niña, la vieza, cubana de pura cepa, para que se sepa. Me acordé de la primera vez que entré a este museo, o sea, yo era muy chiquitica, estoy mirando el piso y me recuerdo de esa niña que entró de la mano de otro amiguito, porque siendo pequeña lo lograba captar, porque los profesores hacían que llegara, en forma de juegos, en forma de historias, incluso de ver aquí los niños jugando, y hacerme idea de lo que anteriormente había cuando era un cuartel militar, donde torturaban, y sin embargo ahora en vez de gritos se oyen sonrisas, es maravilloso. Bueno, la medicina fue por muchos factores. Uno muy importante es que mi mamá también es médico, y eso siempre influye, porque veo cómo ella se dedicaba a sus pacientes, veo cómo esa especialidad era tan humana, pero sobre todas las cosas fue por un motivo muy personal, que era que yo quería saber de qué manera yo podía aportar al mundo mi granito de arena. Y yo decía, ya no son momentos, al menos en mi país, de yo estar luchando con un fusil en las manos, pero de qué manera. Bueno, pues quise alistarme al ejército de las Batas Blancas, que creo que una manera no solamente de mostrar mi patriotismo, que soy una revolucionaria, una fidelista, sino que también que soy una gran humanista, y eso es lo principal, llevarle salud a todas las personas del mundo, y no solamente salud, sino también amor, que todo debe ir aparejado. ¡Gracias! La historia de Cuba está llena de mujeres incisnes, pero yo, si hay una figura de la historia cubana que a mí me ha impactado, es Celia. Celia logró llevar desde la Sierra Maestra, y después en la construcción de la sociedad, el concepto de pueblo, el concepto de que la revolución no son los líderes de la revolución, sino que es el pueblo. Celia era una persona muy importante en la Revolución Cubana, fue capaz de construir toda una red en Manzanillo, donde ella era, para apoyar lo que estaba ocurriendo en la sierra, y realmente con mucha inteligencia, con mucha humildad, fuimos a Santiago directamente a hacer contacto con Fran allí, a ver qué orientación nos daba, qué hacer, cómo había sido el desembarco, lo único que nos quedó fue esperar, tener contactos entonces con Fidel, saber noticias, regresar yo para Manzanillo de nuevo otra vez, encontrarnos allí con los compañeros, hasta el día 16, 17, que vino Munguito Pérez, que era contacto de, tanto de los compañeros que desembarcaban, como de nosotros, de que cualquier cosa se viera, se encontraran con ellos allí. Entonces Munguito vino aquí a Manzanillo, avisarnos ya que Fidel estaba, y que teníamos ganada la guerra. y es un ejemplo también porque otra cosa que le decía a mis colegas es lo femenina, que era, o sea que no hay que ser ni porque seas combatiente, ni porque seas guerrillera, ni porque trabajes mucho, la feminidad no está desligada de eso, y eso yo pienso también que abre corazones, y estuvo hasta el último momento de su vida al lado de Fidel organizando, que fue la madre de tantos niños campesinos, que promovió tantas cosas lindas y buenas que tenemos, a tantos niños campesinos que se llevó para La Habana para que aprendieran, para darle estudio. Cuando yo estaba en su casa, ella tenía un sofá grande así, ella me acostaba y yo empezaba a llorar, y yo no quería comer, porque como estaba acostumbrada a estar en la cena, y estaba en La Habana, en un apartamento que ella vivía, y entonces era tarde en la noche y yo lloraba, y ella preparaba un chocolate, tómate, y no, no quiero, y entonces yo le decía, ay Celia, yo quiero irme para mi casa, porque yo quiero volver a ver a mamá, y entonces yo le veía caer los lagrimones encima de mí, las lágrimas así le corrían, y caían encima de mí así, yo en aquel tiempo, yo veía que yo, pero después que yo me hice, más o menos de veintipico, treinta años, que ya yo tuve mi hija, yo decía, ¿por qué Celia lloraría así? Entonces después que yo leí la biografía de Celia, ella perdió a su mamá, más o menos cuando tenía el tamaño mío, y parece que eso que yo le decía, yo quiero ir a ver a mi mamá, parece que ella pensaba, que ella también, pensaba que si ella regresaba a la casa de ella, volvía a ver a su mamá, y ella me transmitía un cariño, una cosa así que, que yo no sé cómo explicarte, como si ella me conociera de toda la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la obra mía es la foto de ella en la ONU, que está escribiendo así concentrada, y dice, ella siempre responde, ¿por qué Celia? Se sabe que la gente del pueblo le escribía, ella respondía a las cartas, es decir, resolvieron no el problema que le estaban pidiendo resolver, ella respondía. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes del triunfo de la Revolución, en una de esas veces que yo me enfermaba, que me puse mal, parece que yo era enfermiza, me llevaba, mi mamá me llevaba a Huawei, y yo veía a las niñas, con los zapaticos blancos, las mediecitas, y yo, cada niño ha tenido un sueño, y yo, ese fue el sueño de mi vida, soñaba con tener un par de zapaticos blancos. Y ya les digo, entonces, después, que triunfó la Revolución, que ya todo cambió, en los primeros días del mes de abril, mi mamá me compró los zapaticos blancos. Entonces, yo, cuando yo los cogí en la mano, yo, vi mis sueños realizados, y el 17 de abril, vino la invasión. Entonces, cuando íbamos por la carretera para Huawei, un avión, que tenía las insignias cubanas, pasaba por encima del camión, y entonces, ametralló el camión, mató a mi mamá, hirió a mi hermanito más chiquito, a mi hermano mayor, y a mi abuelita. Que mi mamá sí quedó muerta en el momento, mi abuelita duró un tiempo más, pero no caminaba, no volvió a caminar. Música 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 ya después que pasó es eso yo me olvidé de que llevaba los zapatitos ni de nada no pensé en nada de eso entonces el indio cuando llegas away empieza le dicen que aquel camión era donde nosotros íbamos y él le empezaba le empezó a tirar fotos a los escombros y a las latas de leche a las colchas quemadas las cosas que habían encima de la de la parte trasera del camión y entonces encontró los zapatos en la cajita pero traspasado por las balas me los lleva donde yo estoy y hacía poquito que habían sepultado no más cuando yo vi los sueños el sueño de mi vida también lo había perdido yo parece que yo me emocione mucho y le dije a él lo que yo había sufrido por esos zapatitos y entonces escribió esta poesía elegida de los zapatitos blancos gritaba trágicamente malditos los mercenarios hay mis hermanos hay mi madre hay mis zapatitos blancos acaso al monstruo se dijo si las madres están dando hijos libres y valientes que mueran bajo el espanto de mis bombas quien ha visto carboneros con zapatos pero nemesia no llora sabe que los milicianos rompieron a los traidores que a su patria este sol que está brillando para que todas las niñas tengan zapatitos blancos bueno aquí en mi país todo el estudiante que se gradúa de una escuela universitaria sea de técnico medio o breo calificado tiene un trabajo asegurado tiene un puesto de trabajo luego si uno desea cambiarlo por otro muy bien de ningún problema pero siempre cuando se gradúa tiene un puesto asegurado y nosotros los del sector de la salud muchísimas más puertas tenemos muchas posibilidades de trabajo e inclusive quedarnos como educadores en las mismas universidades o sea es muy grande el campo que podemos desarrollar en cuba existe igual salario por trabajo de igual valor eso está es uno de los derechos conquistados que está refrendado así en la legislación cubana y después empecé a buscar trabajo y el que más me gustaba era de ser asesora de programas infantiles en la televisión cubana pero al final no pude conseguir el trabajo porque según me dijeron la plaza se ocupó me gustaban más ese tipo de cosas y me habían propuesto hacía tiempo trabajar en el cnc una amiga mía bien pesado ya y medio yo creo que esto te va a gustar no hay rigidez vas a poder investigar un montón de cosas perfecto y eso fue lo que me hizo llevar a estos temas asumir todo esto que está sucediendo en el país todo este proceso de transformación como protagonistas es el reto que tenemos porque hasta aquí hemos llegado a las mujeres no sólo como beneficiaria sino como protagonista y birma siempre hizo referencia a ello por tanto en esta etapa tan necesaria tan decisiva para la continuidad de la revolución también las mujeres tenemos que seguir siendo protagonistas de nuestro propio destino actualmente diriges el instituto cubano del libro te costó mucho llegar a ese cargo bueno realmente yo diría que sí y no sí porque examinando la historia de la institución se ve que fui en alrededor de 45 años la primera mujer que llevó ese cargo si miramos un poco el origen social de las personas pues también fui la primera mujer negra que llegó a ese cargo y bueno estas cosas del desarrollo como artista en cuba empezó poco a poco porque antes no se podía vivir del arte teníamos que ser profesores no sé qué pero pero ya después de un tiempo pues de alguna manera empezamos aquí en cuba abrirnos paso por lo menos a mostrar nuestro arte en nuestro país que yo lo sigo haciendo siempre enseño primero las cosas así ya después pues nos hemos ido buscando cada uno de los artistas el camino por el mundo nuestras casas de orientación están trabajando en la capacitación a las mujeres que se han incorporado al trabajo por cuenta propia por decirlo de alguna manera para capacitarlas para que se incorporen y para que sean efectivamente tengan resultados productivos y mejores su calidad de vida y se adecuen a estas nuevas condiciones digamos por ejemplo en las cooperativas no agropecuarias que forma parte de las nuevas formas de gestión tenemos muchísimas mujeres incorporadas el 31 por ciento de las personas que están incorporadas en el trabajo por cuenta propia son mujeres me crié con mis abuelos paternos en una familia muy humilde en la que tuve la suerte de que mi abuela fuera una ama de casa clásica de las que siempre trabajo en casa y servía el café y ponía el baño siempre siempre insistió en que yo estudiar 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 y de cierta manera comprometió mis habilidades en el hogar porque para nada quiso enseñarme en la cocina ni a lavar ni a planchar porque para ella lo más importante era que iba a aprovechar a las tremendas oportunidades que se habían dado en cuba con el triunfo de la revolución cubana y solicité entonces ingresar al frente biológico para estudiar bioquímica este centro cuando se funda Fidel dice el centro es grande y grande espero que sean los resultados y para eso no se deben escatimar horas o sea son dos legados a los que debemos serle fieles de por vida en el año 1981 hubo una exposición de jóvenes investigadores en la incipiente biotecnología cubana que le mostraron a Fidel un equipo que permitía estudiar en las embarazadas una proteína que circula en la sangre de las embarazadas y que puede predecir elementos del bienestar fetal inmediatamente él pensó en cómo asociar esta oportunidad a la atención materno infantil en el país en cuba la mujer embarazada tiene más de 23 consultas durante todo su embarazo se hace algo que en cuba le decimos el partograma y que sabemos cuáles son las mujeres que tenemos embarazadas en todo el país con nombre y apellido cuál es el riesgo que tienen en el embarazo y en las organizaciones que están en la comunidad sabemos cuál es el riesgo y qué tenemos que hacer como comunidad para transformar ese riesgo Vilma soñó y comenzó a hacer un trabajo muy fuerte con que las mujeres pariéramos con nuestros compañeros al lado de la mano en un momento tan importante como es el nacimiento de un hijo Vilma decía que solo tres cosas no podían hacer los hombres por nosotras que era el embarazo, que era el parto y que era la lactancia ya después todo podía hacerlo el hombre igual que la mujer Cuba desde el año 70, desde la década de los 70 existió la ley de la maternidad de la mujer trabajadora que en la medida que el tiempo fue avanzando se fue enriqueciendo y además de darle la participación al padre le está dando la participación a las abuelas, a los abuelos y a otros familiares cercanos que decida la madre Vilma trabajó mucho en el código de familia ella decía siempre en un hogar tienen que decidir por ejemplo si el trabajo de la mujer da más económicamente y es más importante para la sociedad que es del hombre porque el hombre después de la lactancia no puede cuidar a sus hijos está todo el tema que te decía de la educación sexual y en términos de planificación familiar que se le da a todos hombres y mujeres desde la propia enseñanza primaria donde empiezan a explicarte cómo funciona el sistema reproductivo etcétera y te van dando las primeras naciones de lo que es la planificación familiar porque es mejor evitar un embarazo no deseado que tener que interrumpirlo luego yo creo que más que decir que las mujeres en el resto de nuestra región solo hay tres países si mal no recuerdo que tienen garantizado ese derecho más que decir que las mujeres no tienen derecho al aborto hay que decir que lo que no tienen es derecho a decidir es decir, impedir que las mujeres puedan terminar un embarazo por cualquier razón más que terminar el embarazo le estamos quitando a la mujer el derecho a que decidan sobre su propio cuerpo sobre cuándo tener sus hijos sobre el espaciamiento entre un hijo y otro y ese es un derecho que sí las cubanas hemos conquistado y Vilma es una mujer que tiene una luz larga quien realmente inició la educación sexual en Cuba fue Vilma en el reconocimiento a la igualdad de cada persona a la individualidad de cada persona yo creo que si hoy nosotras las cubanas tenemos que luchar por algo es por seguir avanzando eso que ella inició con el triunfo de la revolución por el avance de la mujer en la sociedad y todo eso lo hizo como decimos en Cuba, sin perder la ternura pensamiento dile a Fragancia que yo la quiero que no la puedo olvidar que ella vive en mi alma anda y dile así mira, ella es realmente junto con Fidel la constructora de la teoría de la igualdad de la mujer en la revolución cubana pero también la creadora de instituciones totalmente revolucionarias como los círculos infantiles Vilma hizo un llamado y la mujer estuvo presente allí se hicieron albañil mi madre se hizo albañil hubo muchas que fueron electricistas fueron azulejadoras hicieron maravillas y crearon para que nuestros niños pudieran estar bien resguardados y nosotros poder cumplir con las tareas de la revolución la ternura de Vilma yo creo que y además porque está muy vinculada donde nací y entonces eso también como que me marca mucho la capacidad de ella de haber luchado defendido sus ideas pero también de haber visto sus resultados yo creo que me reflejo mucho en eso las cosas que yo pienso y defiendo yo las llevo hasta el final entonces eso de aprender a defender lo que uno cree y a luchar por lo que uno cree eso es Vilma Este es uno de los altares de nuestra patria aquí se encuentran los combatientes que cayeron y que formaron parte de esa columna del segundo frente oriental Fran Pais García ¿Por qué es tan importante educar a la población en la sexualidad? Porque la sexualidad es una diría una dimensión es parte intrínseca de la existencia humana y como está tan vinculada a las necesidades a los deseos y tiene tantas salidas y expresiones históricamente muchos de los elementos que identificamos ahora que la integran fueron rehenes del poder fueron utilizados en los mecanismos de control social en los mecanismos de dominación y hay muchos aspectos que se identifican hoy con la sexualidad que han sido utilizados en las relaciones de dominación que generan desigualdades discriminación y exclusión social Yo soy madre de una trans y he vivido momentos duros con mi hija porque veo que la agreden se burlan y bueno ella pertenece al CNC gracias a esta organización ha mejorado mucho esta situación Desde el principio del 2000 más o menos empezamos a formarles como promotores de salud sexual en la prevención del VIH y de las ITS porque la población trans es muy impactada por el VIH y bueno porque no tenían una formación que les ayudara porque el que va a la escuela recibe programas pero ella estaba muy desincertada de los espacios donde accionaban los programas de prevención de promoción de salud y entonces empezamos a formarles como promotoras de salud y después les propuse formarse como activistas por los derechos sexuales y esto ha sido muy útil porque estos grupos son uno de los soportes más importantes que tenemos en la organización de las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia en las diferentes provincias la campaña anterior hicimos la convocatoria de la central de trabajadores de Cuba porque eran los espacios laborales hicimos una alianza muy estrecha con los sindicatos este año es con el ministerio de educación que unimos más nos unimos más en una tarea común que es desarrollar esta campaña por estos dos años dirigida a la escuela a la influencia de la escuela en la familia la influencia de la escuela en las niñas y los niños y como incluso a fortalecer la capacidad pedagógica que debe tener la escuela y metodológica para transmitir en su programa nacional de educación sexual para transmitir estas temáticas y si nosotros estamos aquí para dar nuestro apoyo como universidad como estudiantes como universitarios a todo lo que significa el apoyo a la causa contra la homofobia y también dar nuestro sí a que se derogue esta política que ha durado más de 50 años que es el bloqueo ¡Viva Mariela! ¡Viva Mariela! ¡Viva Mariela! Todos los espacios sean para todas las personas no queremos reproducir la tendencia a crear los guetos a crear el espacio del barrio gay o barrio LGBT si es que también le llaman así porque yo no creo que haya que distinguirlo como si fuese el barrio de las mujeres y el barrio de los hombres el barrio de las personas negras y el barrio de las personas blancas no sé no me parece que debamos seguir contribuyendo a la segregación tenemos que crear los mecanismos las condiciones y la cultura de convivir todas las personas en todos los espacios eso es lo que estoy defendiendo por eso no me gusta decir comunidad me gusta decir las personas LGBTI desde su condición ciudadana desde su condición de sujeto de derecho revolución de todos los colores revolución de todos los colores socialismo es fin como fobia no socialismo es fin como el fobia no abajo la trampoia abajo la trampoia yo soy fiel yo soy fiel hasta donde ese trabajo que estábamos hablando antes con la mujer en los primeros años de la revolución llegó realmente a enraizarse ahí yo creo que sí que la mujer cubana no se deja no se deja tratar de manera inadecuada por un varón cuando nosotros hablamos en Cuba de violencia y de maltratos y de desequilibrios en los poderes no podemos para nada pensar en la sociedad capitalista porque en Cuba en la experiencia de Cuba en nuestro modelo en nuestro sistema político esas manifestaciones se dan de manera diferente a como se dan en otros países en Cuba se trabaja la violencia desde la igualdad se trabaja la violencia desde la prevención y en el código penal como bien usted ha dicho también hemos incorporado y la federación en eso ha jugado un papel importante la revolución misma ha instituido valores sociales la búsqueda de soluciones mediante el diálogo y no mediante la violencia y tú ves esto expresado en que apenas existen crímenes de odio homofóbico y transfóbico es muy raro cuando eso ocurre es muy raro y se enfrenta así como yo le digo desde la prevención en las comunidades tenemos toda una red de casa de orientación a la mujer y la familia en Cuba existe un equipo multidisciplinario de procedimiento de familia en nuestras casas de orientación para tratar los temas de familia con los tribunales y eso permite administrar justicia de manera más justa yo creo que la mujer la que sea que esté pasando ahora mismo por esto tiene que encontrar esa hembra esa hembra esa fuerza esa loba que tiene porque la tiene yo creo que yo creo que la mujer la hembra en cualquier especie tiene una fuerza tremenda en muchas organizaciones de masas y políticas la mujer está presente en cargos de dirección decisorios sin embargo en el ámbito familiar si todavía hay que hacer mucho tú llegas de tu trabajo a lo mejor llegaste hiciste una consulta y después te fuiste y diste una clase en la universidad y cuando llegas te toca igual el cuidado de la casa de la familia de los hijos y bueno hay hombres que participan un poquito más pero lo ven como que ayudan que son muy buenos porque ayudan no ven como que es su responsabilidad también yo tengo dos hijas adolescentes por ejemplo desde que pasé los cursos del centro Martin Luther King como que fue cambiarme los espejuelos porque creía que era mejor madre porque le hacía un montón de cosas y lejos de ayudarla lo que estaba haciendo era volviendo a las personas inútiles que me reclamaran cuando yo no llegaba a tiempo a cocinar o no podía que se yo lavar el uniforme a tiempo por mis tareas de militantes sin embargo ellas hoy yo creo que tienen otra otra formación gracias a esa mirada también de consensuar cosas de ponernos de acuerdos en la casa derrotarnos los roles ¿cómo puedo explicarles que ser mujer y ser hombre ser niña y ser niño no es tan rígido como generalmente se dice todo eso tiene que tener consenso tiene que tener respaldos no solamente en la familia hay que explicarlo también lo tiene que explicar la escuela porque no vas a exponer a las niñas y a los niños también lo tienen que decir los medios de comunicación también lo tiene que decir el sector de la salud todo el mundo tiene que comunicar estas cosas porque si solo tú con tus hijos lo haces también tendrías que decirles que no todo el mundo piensa de esta manera y hay que ir poco a poco dialogando con las personas desde que uno tiene el conocimiento también de saber hasta donde uno mismo por la cuestión cultural reproduce modelos y roles que tradicionalmente hemos tenido las mujeres y que si no lo superamos en la práctica no es de discurso es de práctica es de hacerlo todos los días de tratar de cambiar esa realidad con qué revolucionaria cubana que ha aportado a la lucha de este pueblo te identificarías es una buena pregunta mira y yo te empezaría hablando de Mariana Grajales el amor más grande que puede sentir un ser humano es el amor madre e hijo es piel de tu propia piel es tejido de tu corazón ese es un ser humano entonces el acto de entregar a los hijos de combinar a los hijos a la lucha perdiendo aún sabiendo que perdía otros hijos físicamente para mí es un acto supremo te podría hablar de Ana Betancur te podría hablar de Celia Sánchez Manduley pero a mí me gustaría hablarte de mi abuela que siempre apoyó la revolución que fue alfabetizar mi abuela fue alfabetizadora con 14 años de edad por eso a mí me parece que para mí es una revolucionaria que ha sido una inspiración yo creo que la mujer cubana incluso esas revolucionarias pero las revolucionarias de la vida cotidiana las mujeres de estos tiempos las mujeres que hacen todos los días con un esfuerzo infinito que vienen hasta aquí con los problemas de transporte que tenemos con un país que hace sacrificios enormes para salir adelante son héroes de este tiempo también bueno yo pudiera decir que Alicia Alonso porque en primer lugar es una revolucionaria también sin ella creo que no hubiera sido posible en Balea aquí en Cuba y ella por supuesto es una inspiración para todas las mujeres que se dedican a esta profesión en Cuba para mí todos los días es un reto hacerle honor al nombre que llevo pelear por que las cosas sean bien con justicia con medida tener el valor que tuvo la persona a la que le debo en mi nombre para transgredir todas las barreras en pos de formar un mundo mejor llevo eso más como una meta como algo que uno incorpora a su actuar diario el bloqueo está presente en todos los aspectos de la vida del pueblo de Cuba la gente a veces no es consciente de cuán amplio es el manto del bloqueo porque la mujer sigue siendo el eje del hogar entonces lo que pasa con los niños le afecta lo que pasa con los adultos mayores le afecta lo que pasa en su centro laboral le afecta lo que pasa cuando sale a la calle y tiene dificultades con el transporte público todas las aristas están presentes en el impacto del bloqueo en la vida de la mujer vamos a darte un ejemplo más ilustrativo un frasco del reactivo alcanza para 3 embarazadas y Cuba paga por él 75 dólares en Estados Unidos ese frasco igual para 3 embarazadas vale 27 dólares por tanto Cuba lo paga 3 veces casi 3 veces más caro que lo que lo paga un laboratorio norteamericano hacerse la prueba en Estados Unidos vale 1250 dólares sea que lo pague el seguro sea que lo pague la persona hacerse la prueba en Cuba es gratis sin contarle que en muchas ocasiones hemos tenido proveedores o que nos han estado vendiendo una determinada materia prima y han sido captados por un proveedor norteamericano con el fin declarado de bloquear la posibilidad de seguir comprando esa materia prima o sea solo la voluntad política de un gobierno de entregarle al pueblo ese derecho humano que es inalienable que es el derecho de la salud es lo que puede explicar ese sacrificio tan extraordinario lo que pasa es que el bloqueo también reafirma en nosotros la fuerza o sea nos reafirma de que si podemos si tenemos ideas innovadoras y podemos tener patentes y demás tenemos que hacerlo porque es un deber que tenemos con nuestra revolución con nuestro pueblo de que toda esa formación que se invirtió en nosotros en los recursos humanos tenemos también que devolverla de alguna manera nosotros sabemos que mantenemos la misma posición y la misma postura que ha caracterizado al pueblo cubano durante todos estos años que por ser jóvenes no vamos a cambiar toda esa historia que nos ha antecedido al contrario somos las nuevas generaciones quienes tenemos la encomienda el compromiso y la disposición la voluntad también de continuar con este proceso de revolución en Cuba nosotros somos un grupo de adultos mayores creado hace 30 años por nuestro comandante en jefe Fidel organizado en círculos de abuelos donde realizamos ejercicio físico como actividad fundamental y otras actividades que también corroboramos con actividades recreativas políticas cultural social comunitaria para poder mantener a nuestros adultos mayores en plena capacidad mental física y mental queremos enviarle una tarjeta a las madres de la plaza de mayo madres con profundo amor y sincera felicitación los adultos de Santiago de Cuba les envían mucha salud suerte dicha y felicidad estamos con ustedes besos y abrazos la queremos mucho bueno para las abuelas de Cuba amigas compañeras cubanas le digo que agradezco la tarjeta en nombre de todas las madres que ya voy a ir algún día de estos a Cuba y nos vamos a poder abrazar entre todas y vamos a poder también demostrar que las madres las abuelas yo soy bisabuela estamos siempre con el corazón muy preparado para el amor yo creo que forma parte de las raíces de la idiosincrasia de la sangre de este pueblo ser solidario y ser internacionalista por tanto yo no creo que podamos decir que nos identificamos más o menos con una lucha en particular sino que donde quiera que haya una causa justa que defender un principio justo por el cual se esté luchando en cualquier parte del mundo ahí va a estar el corazón de la revolución cubana del pueblo de Cuba y por tanto de las jóvenes de las mujeres de las estudiantes cubanas el instituto cubano de amistad con los pueblos que fue creado también por el comandante en jefe hace ya 56 años está creado precisamente como un vehículo de la solidaridad del pueblo cubano hacia las causas justas del mundo y como un receptivo para la tensión de la solidaridad que todos los pueblos del mundo ejercen con Cuba y con la revolución cubana y entonces resulta que un día nuestro comandante Fidel habla en la noche que se iba a constituir un gran contingente de ciencias médicas que iba a ser un gran contingente de médicos de profesionales justamente para trabajar cumplir misiones en otros países para cumplir misiones aquí dentro de la Sierra Maestra y me pareció una idea genial eso es lo mío Sí, mira hoy Cuba presta colaboración médica a más de 60 países en el mundo y la mayoría del personal de la salud que está en esas misiones son mujeres tanto dirigiéndose hay países donde la misión está dirigida por una mujer como en todos los espacios necesarios para poder llevar adelante la misión como epidemiólogas como doctoras como enfermeras paramédicas Fueron médicos cubanos Argelia fueron médicos cubanos cuando el terremoto en Perú o sea que esto no es un fenómeno nuevo sino que surgió con la misma revolución que junto con esta idea de independencia de patriotismo también nos hizo engrandecernos con la solidaridad y esta cosa tan altruista que es ir a trabajar y a darle lo mejor a otros pueblos y yo siempre me gusta recordar que es una mujer precisamente la que creó el método Yo Si Puedo que ha permitido también alfabetizar bueno en América Latina más de no sé cuántos millones de personas y en el resto del mundo porque ella creó el sistema de manera que funcionara no solo en español sino también en inglés en francés en creole y es una mujer la creadora de ese método con lo cual te dice que hay esa solidaridad que es muy propia de la revolución cubana desde su propio nacimiento ¿no? De niña soñaba con hacer cosas heroicas y creo que el heroísmo no es estar en una batalla en un combate con un arma el heroísmo también está en eso de a veces dejar a la familia para irse a trabajar a otro lugar dejar a la hija que uno ama para estar lejos pero haciendo cosas buenas por la humanidad cada persona que uno salva en un país donde va a trabajar cada cosa buena que hace cada agradecimiento no es solamente a mí es a mi país es a mi sistema de salud a mi sistema de educación es a mi sistema social entonces bueno por todas estas cosas yo me siento muy satisfecha y lo que nos dejó Fidel justamente fue eso el que yo te pueda decir que yo soy una mujer realizada se lo agradezco a Fidel soy por eso uno de los agradecidos Fidel ha sido una figura realmente compleja y especial en nuestras vidas marcó nuestras vidas y nosotros queremos que marque la vida de nuestros hijos Fidel lo decía cuando entró en Santiago de Cuba el primero de enero del 59 en ese discurso histórico él decía que las mujeres eran oprimidas por ser mujeres por ser obreras y por ser negras fíjate que importante porque eso lo vamos a decir después el movimiento feminista a finales de los 60 las feministas afro norteamericanas que no se reconocían dentro del feminismo liberal blanco y sin embargo él sin tener por supuesto una conciencia de género sino desde su profundo pensamiento humanista se daba cuenta de cómo la discriminación es multidimensional ¿verdad? y cómo se va solapando en diferentes prácticas que ni siquiera a veces somos conscientes pero que está presente yo sé que está vivo que se necesita y que tenemos que luchar por el concepto de revolución por lo que por lo que fue la revolución y que la juventud tiene que saber y el mundo de lo que fue Fidel capaz de hacer me parece por ejemplo muy interesante que Fidel llega a decir en el segundo congreso de la federación de mujeres cubanas tendrá que llegar el día en que haya un partido de hombres y de mujeres fíjate y que se dirija el partido hombres y mujeres incluso un tema tan controvertido como el tema del sexismo en el lenguaje Fidel también lo señala en uno de sus discursos no dice sexismo en el lenguaje pero dice el lenguaje también discrimina y discrimina a las mujeres cuando cada uno de los cubanos en un acto dice yo soy Fidel eso tiene un significado grandísimo yo soy Fidel porque yo soy continuidad de sus ideas en un año tan tan inicial como el 1966 nuestro comandante en jefe evaluó que lo que estaban haciendo las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución y no se puede hablar de la historia de Cuba no se puede hablar de la revolución cubana si no se habla del papel protagónico que han tenido las mujeres en todos los frentes de la vida y siempre presente lo que decía Fidel que un mundo mejor es posible y yo creo que el mundo mejor lo podemos hacer las mujeres desde nuestras casas desde nuestros vientres de la forma que tengamos de amar y de educar a nuestros hijos y se quedó a cabalgar y se quedó a cabalgar al humo de un ideal de que el cielo no de fuego y entre el duro y las nubes tanto con sangre mandí patio o muerte venceremos hasta vencer o morir eres paro y eres guía adivino interudir les pregunto y nada es respuesta sin fin hombre amigo padre no te has ido ordena comandante y yo te sigo hombre hermano padre amigo fiel por siempre te juramos yo yo soy fidel tenemos que estar claro que hoy el capitalismo patriarcal está desarrollando una guerra cultural y de símbolos muy grandes y desde los revolucionarios desde la izquierda hay que plantar no una batalla defensiva sino una propuesta ofensiva y proactiva pero es algo que hay que construirlo permanentemente permanentemente es que no puede son tantos siglos con esa misma historia y memoria genética que es una una cosa permanente no hay como dejarlo como que ya lo conseguimos lo más interesante es que en una lectura detallada de dos novelas cubanas que se escribieron entre el 2014 y 2015 he encontrado los mismos estereotipos que en las novelas obolicionistas del cielo y decirme las mujeres negras y mulatas son símbolos sexuales sus cuerpos tienen un discurso de sensualidad desbordante los hombres por supuesto son infelices víctimas que caen bajo la nefasta influencia de todos esos atractivos físicos estas lecturas me han convencido de la larga data que tienen los estereotipos socialmente construidos y de lo importante que es para la sociedad librar una guerra en el terreno de la subjetividad en el terreno de los símbolos para ir estirpando por decirlo de alguna manera esos estereotipos en la música a diario tenemos la interferencia de que cuando vas a salir a trabajar la preferencia es por este tipo de música el reggaetón primero es un fenómeno que está abatiendo la buena música porque es un ritmo tan contagioso que mueve a las masas pero no solamente el problema es el ritmo no es el ritmo el ritmo está muy bien es las letras el contenido tan denigrante a veces que denigra el papel de la mujer que después ves el videoclip y es la mujer ahí exhibiéndose no hay necesidad además de que deforma una nueva generación que viene que necesita principios en el caso de Cuba que se ha logrado tanto desde la legislación desde la participación de las mujeres en la vida pública desde un reconocimiento de una voluntad política hoy el desafío mayor es la cultura es la subjetividad es los juicios de valor y eso es tan o más difícil que cambiar una ley porque significa enfrentarte a 500 años de una cultura judio cristiana occidental muy machista y yo pienso que las principales batallas hay que darlas en el orden educativo y hay que empezar desde muy temprano porque lo cierto es que muchos niños cuando llegan a los primeros grados de enseñanza ya tienen algunas apreciaciones sobre este tema de los colores nosotras trabajamos también en las escuelas pedagógicas en las universidades pedagógicas que es donde se forman las futuras maestras y maestros y ahí también trabajamos los temas de igualdad de equidad dice Rosa de Luxemburgo que a mí me encanta el socialismo no es un problema de cuchillo y tenedor es una profunda revolución cultural ¿qué quiere decir eso? que el socialismo no es sólo cambiar las relaciones productivas ni los modos de producción no es sólo distribuir la riqueza de otra manera en la sociedad es sobre todo cambiar la concepción de las relaciones humanas de las relaciones humanas general cada vez las relaciones humanas también en la sociedad es solamente con la realidad ¡Gracias por ver! La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa Andaba perdida por montes y mares, desvanecida entre necedades Como jarasca al viento, derrochaba el sentimiento Mi niña cubana Y encontrando desaciertos, sin comprender que pasaba Siempre creyendo en los cuentos del más allá Sin pensar que el tiempo no se detendrá Jamás mi niña no se detendrá Cuantos enredos que ciegan lo bueno, que lleva en su pecho y lo esconde con miedo Sin ver que su juego, lastimando eterna, le aleja a su sueño Que es todo el empeño, es más de una vida Y si no lo termina, simplemente morirá Ay no, no que va No te metas con la niña, no que va La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa Pero algo estremeció a mi niña Un huracán de convicciones y pasión Combinado con amor de la familia, los amigos y el poder de esta canción Y viviendo esta naturaleza De haber nacido en tiempo de revolución De ver las artes como un diamante El más gigante motor impulsor Pero si hay un tropiezo que sirva de ejemplo Para que el camino no sea tan denso Que siga la estrella que lleva en la meta Que abra su brecha, que estudie al poeta Que sienta la magia y que nunca permita Que nadie destruya su ilusión Ay no, no te vas No te metas con la niña Déjala ¡Gracias! 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 Gracias.